Mati Adrober para Impacto Deportivo y la Bella Deportiva. Bueno, ¿cómo está el cuerpo para una nueva noche de campeones? Espacio Quality ya el día sábado. Me imagino buscar el triunfo como siempre. Hola Manu, buenas tardes. Sí, estamos de 10, muy bien, bien preparado. Ansioso nomás porque venga la pelea y a demostrar, dar lo mejor este sábado. ¿Ya diste el peso? Sí, ya estamos en peso. Ya estamos en peso. Hace una semana que me mantengo en 75, que es el peso donde peleo. Así que tranquilo, tranquilo. ¿Las claves para llevarse el triunfo el sábado en Córdoba? Y estar relajado, tranquilo, salir a hacer lo que sabemos hacer. Voy a trabajar la distancia, patear y si se puede ir al suelo, que es la casa, definir ahí. ¿Se busca el knockout del minuto uno o se va a esperar un poquito sabiendo que son 15, 20 minutos a fondo? Y vamos a esperar, vamos a salir tranquilo y que salga lo que salga. Nosotros entrenamos bien, hicimos bien las cosas, así que mal no nos va a ir. Así que estamos confiados en eso. Mati, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, no, no hay bueno.